Shinte kaga, shinte kaga, shinte kaga Mbasa, Mbasa Studio Baba Lau Shinte kaga, Mlesha Gawoka, Henao Gawoka, Gichangani Mwangwa, Nankaranko Hale, Mwari, Mwaka, Ngawon, Salaba Hale, Somisha Ha, 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 ha Jage Talese Tano Shale, Yangu na Nankarankono Mwe, Jigotisa Kalu, Fumbiri, Shilino Tatu Nujake Nakaji Samikeji sama Musalaba, Salvi Salvi Walaha, Salvi Salvi Elu Magatarime, Elu Magatarime elu Magatarime ¡Gracias! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 Canta pala, canta pala, canta pala 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 Canta pala, canta pala, canta pala 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 ¡Babalao! ¡Babala!